¡Coruña! ¿Estáis listos? ¡Holy shit, man! ¡Holy shit, holy shit! Mira como grita Riazor, de por, neno somos Riazor Plus, de por, neno soy yo Depor, ve, ve, tú, déjame el penalti, yo que yo, lo, ve, tú, DEPOR Depor, voy como Escalón y peleando todo el campo Todo por mi equipo, yo soy como Manuel Pablo Loco como Abreu y te tiro un zapato Magos como Mauro y Donato Depor, deportivo Alea Jaupa, Depor, yo no soy normal, soy super Depor En el estadio o en el bar, riendo, llorando, no parís de gritar Ya el niño style, eh, te hago un cañito, ne De bitches con Tristan, eh, me llaman como Fran, eh Más pasta que el Endor, eh, del Depor tú flipas, nen Ya el niño style, eh, te hago un cañito, eh, mira como grita Riazor, de por, neno somos Riazor Plus, de por, neno soy Dios, ve, ve, tú, déjame el penalti, yo que yo lo meto, de por, digo, 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 digo deportivo Vamos, vamos a ganar este partido Digo de primera al Deporz Directivo Diego, Diego, Castamori en el casino Otra, 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 otra copa del rey Mil T de Serrera en plata de ley Caigo y me lesiono pero sigo ok Otra, 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 otra copa del rey Tiki Taka mira que jugón Mira como amarro el balón Mira como centro paso y gol Y si no te has quedado repetición Hago levantarse a la afición Siento los colores valero Hago levantarse a la afición Siento los colores valero Otra, 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 otra copa del rey Mil T de Serrera en plata de ley Caigo y me lesiono pero sigo ok Otra, 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 otra copa El rey Mira como grita Riazor Depor, depor, ne, no son Riazor Luz, depor, ne, no son Dios Ve, ve tu, déjame el penalti Yo, 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 yo ¡Gracias!